Hola, soy Valentina Guzmán y esta es mi exposición, Bodegones a todo color. Se trata sobre unos bodegones que he hecho desde que he comenzado a pintar. La verdad, yo estaba haciendo mis cuadros y mi mamá logró hacer que hicieran la exposición. Yo la verdad no me esperé que hiciera una exposición tan temprana. Todos los cuadros he utilizado técnica acrílica, excepto en dos cuadros, el de la cereza y el de la mano, que en el de la cereza usé óleo y en el de la mano usé óleo y acrílico, o sea técnica mixta. ¿Qué artista tengo como referencia? Tengo a mi profesora, que también es una artista, Rocío Magarrevi. Y bueno, ella hace flores y bueno, ella me ha enseñado cómo pintar. Mi estilo favorito para hacer es realismo, pero a mí me fascina lo abstracto. Hola, soy Valentina Guzmán y los invito a todos a que pasen por el rincón del arte para ver mi exposición, Bodegones a todo color. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!